estamos ingresando lo que es este campo que hoy le vamos a mostrar gente a través de este vídeo así que bueno esto que es airsoft airsoft se llama que es un juego con balas y según el cuyo dice que ya sabe todo dice este juego táctico nuevo que hay acá en la rioja así que bueno te vamos a mostrar mire lo que es el campo por donde andan soldados vamos a ver qué pasa pero no vale pega fuerte no 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 y despacito de agua pega despacito despacito esto que sería la base esto sería la base oye hermano oye chico mucho gusto acá está el arsenal mira el arsenal que tenemos a donde la jugada donde tenemos que atacar hasta la cara tiene de coso como no walter la gente de fuego holandia todo bien bon compadre hola parce como esta como esta un saludo milagre se nunca viniste vos no 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 Sala sacara ¡Váganla, tenés firmado! ¡Dar vuelta! ¡Ahí, allá sale! ¡Tenelo, tenelo ahí! ¡Arrodillate! ¡Toma, tenelo! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Váltala! 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 ¡Váltala!